¿Cuáles son las relaciones internacionales? ¿Cuáles son las relaciones internacionales? ¿Cuáles son las relaciones internacionales? Bueno, lo que más me preocupa de La Vega es su desarrollo, la basura que veo ahora mismo en toda la ciudad y me preocupa también que el pueblo se empodere porque esto no va a ser una gestión de Kelvin Cruz ni de un grupo. Esto va a ser una gestión de los veganos. Si no nos empoderamos todos, no podemos sacar a La Vega del estancamiento en el cual se encuentra. Los partidos están pidiendo gobernabilidad a ustedes, los nuevos entrantes a los ayuntamientos. ¿Están ustedes tratando con los demás partidos con relación a los regidores para elegirle presidente y su gabinete? Bueno, aquí en La Vega nunca hemos tenido dificultades. Recuerden que yo soy actualmente regidor y que vengo de una experiencia de ese año de regidor y no creo que tengamos menores inconvenientes con eso. Gracias.